Representar es tal vez la función más descuidada de un congresista. Por eso, en el año 2011, durante la campaña, solo prometí una cosa, privilegiar la función de representación. Ser un puente, un gestor, un facilitador de la gente que menos tiene, escucharlos, regresar e interceder por ellos, pienso que es la única manera de devolver la confianza de la gente en sus autoridades, de mejorar la imagen del congreso, de acercar el congreso al pueblo. Esto es solo una muestra de ese compromiso. ¡Una, dos, tres! ¡Aplaudimos, compañeros, vecinos y vecinas! ¡Ahí estamos con la presencia de nuestro congresista, Jerry Busquineri! ¡Muy de Madres, los jazmines! ¡Los jazmines! Aquí necesitamos levantar un muro de contención. Señor congresista, una vez más, sea bienvenido a nuestro pueblo de razones. ¡Tampoteo obrero, santero obrero! ¡Muy de Madres, los jazmines! ¡Tampoteo obrero, pato, 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 pato pato! ¡Muy de Madres, los jazmines! Yo les quiero decir que sigan contando con mi apoyo. Sé que hay muchas necesidades por atender, por solucionar. Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Transformar un terral en una loza, como en el Asentamiento Humano Monumental en Ate. ¡Suscríbete al canal! O conseguirle a un colegio, como el 5 de abril de ATE, su banda completa de música, devolviéndoles el orgullo y la identidad, devolviéndoles la alegría y la motivación de competir con otros colegios, una razón más que los une y los aleja del vicio o del pandillaje. O las alumnas del Colegio Nuestra Señora de Monserrate, del Cercado de Lima, que estaban expuestas a la radiación solar y a la lluvia. Esta era la vieja lona rota que tenía. Nosotros se la cambiamos por este moderno toldo de alta resistencia, impermeable y con filtro contra rayos ultravioleta. Además, le donamos otros implementos, como una batidora industrial y una campana extractora. El asentamiento humano, portada del sol, de San Juan de Miraflores, este domingo le inauguramos un muro de contención y esta loza, que aquí vemos ya casi terminada, y en cuya construcción participa la propia población. Y es que la loza para ellos es menos enfermedades respiratorias para sus niños. Es su pequeña plaza de armas, en el centro de sus audiencias y sus decisiones. El personal de nuestra valerosa compañía especial contra el terrorismo, increíblemente no tenía agua. Muy bien nos enteramos, hicimos la gestión y les conseguimos los tanques, la bomba y el sistema completo de agua. Mi estimado Kenji Fujimori Iguchi, a nombre de los comandos Chavín de Guantar, es para mí un honor hacerte entrega de la réplica del comando Chavín de Guantar, en agradecimiento a tu permanente preocupación por los comandos, que lo más importante creo que tiene la vía de salud y educación. Esto significa mucho para nosotros. Igual que a nuestros valientes comandos Chavín de Guantar, a quienes tuve la satisfacción de ayudar con algo concreto, becas integrales de estudio en universidades e institutos, para ellos y sus familiares. También asistencia e implementos médicos, como el audífono terapéutico que le devolvió la audición a un comando. Yo creo que Kenji es la imagen del joven peruano que quiere sacar adelante su país, y como tantos jóvenes dentro del país, y en Lima y en todas las ciudades, que queremos siempre tratar de tener un Perú mejor. Y sobre todo también apoyar y agradecer a los comandos Chavín de Guantar por habernos liberado también de la violencia. Muchas gracias. Gracias, muy amable, gracias. Oye, pero te buscas súper bien regalado con este reconocimiento, Kenji. Al asentamiento humano, portada de Manchay 2 de Pachacamac, le instalamos una reja de hierro, pero sobre todo, la seguridad y la tranquilidad para una población que beneficia a cuatro asentamientos humanos más. Gracias, muy amable. Quiero decirles que esta obra se ha realizado, se ha hecho realidad gracias al trabajo conjunto de todos ustedes y de mi despacho. Esta obra demuestra la organización dirigencial de ustedes, porque son ustedes los que han ejecutado la obra. Gracias, muy amable. Gracias. Esta es parte de mi función de representación. Yo simplemente he sido un puente, un facilitador. El propio pueblo con su trabajo y ustedes con su involucramiento desinteresado son los principales gestores.